Buenas tardes. Dados los últimos acontecimientos en los cuales mi nombre ha salido a relucir en relación a una investigación penal que adelanta el Ministerio Público en varias ciudades del país, me permito hacer de público conocimiento lo siguiente. Mis sobrinos, Waldo Wifre Musa y Heidi Musa son miembros de mi círculo familiar y como tal nos unen lazos de afectos muy estrechos. El hecho de que mis sobrinos sean en estos momentos personas de interés para una investigación penal en curso no significa que me encuentre atado a esas indagaciones por el hecho de ser su tío. Durante años he tenido una vida públicamente activa en la cual he podido ser objeto de elogios como de críticas y calumnias. Pero la sociedad puertoflateña que me conoce de niño me distingue por ser un hombre emprendedor con diversas actividades comerciales que he desempeñado siempre en apego de todas mis obligaciones legales y fiscales. La familia Musa Meireles es una familia históricamente conocida en esta provincia y nuestro servicio de telecable, radiodifusión e internet siempre se han caracterizado por su transparencia y eficiencia a favor de los ciudadanos. Y así continuaremos haciéndolo con el apoyo de nuestros clientes. Es por lo anterior que quiero aclarar que cualquier relación de amistad de mis sobrinos con terceras personas solo les incumbe a ellos y por lo tanto ni yo ni mis negocio ni mis propiedades han estado vinculados o han sido en ningún momento facilitados a favor de relaciones o actividades que no sean con fines legales y propios de los integrantes de la familia. siempre he sido respetuoso de las autoridades y lo continuaremos siendo porque creo firmemente en la justicia dominicana y es por ello que ya mis abogados se presentaron ante el Ministerio Público a los fines de de formalizar mi disposición de colaborar con cualquier diligencia que sea necesaria. Para tales fines puedo ser ubicado en mi verdadero domicilio en Puerto Plata del cual no me he ausentado en ningún momento como maliciosamente han rumorado. Muchas gracias a aquellos que desde anoche han mostrado su apoyo incondicional para mí y mi familia. Con la ayuda de Dios sé que todo será esclarecido. Muchas gracias.